Hola, un saludo para todos los seguidores de la sección Punto Deportivo. Nuevamente compartimos con el comentarista Joan Luis Piedra, que ya prácticamente se ha hecho habitual en este espacio. Pero hoy tendremos una emisión especial, por supuesto, que estaremos iniciando con el fútbol, algo a lo que le hemos dedicado los últimos programas y ya están incluso los pareos de cuartos de final. Vamos a estar hablando de esto. Pero te propongo también cómo ha sido una semana tan intensa desde el punto de vista deportivo, hablar del boxeo, la aprobación del boxeo en Cuba, también echarle una mirada a los mejores atletas del año y por supuesto rendirle tributo a Ronaldo Vestia, fallecido este lunes. Así que comenzamos por el fútbol. Sí, yo creo que lo más importante fue la victoria de Marruecos sobre España en penales. España que no venía bien, a ver si bien logró una victoria de 7-0 frente a Costa Rica, pero se sabía que ese no era el nivel que le iba a mostrar a España en la Copa. Marruecos que ha tenido una muy buena Copa del Mundo. Ha sido histórico, lo estábamos hablando, que había llegado hasta octavos de final solamente dos veces, en el 86 a Rencatar y ahora llega a cuartos de final. Pero es que era imposible, pues si España no llega a puertas y los marroquíes están defendiendo bien y demás y aportando en contra, no podían ganar los españoles. Pero España no llega a puertas por culpa de su técnico Luis Enrique, que dejó fuera la convocatoria a jugador como es el caso Diabo Aspas, que es el mejor delantero de los últimos 10 años de España, con su capitán histórico también, Claudio Fuera, Sergio Ramos, que le hizo falta a la hora de los penales, un equipo que vaya a discutir los penales con Sarabria, primer cobrador, con Carlos Soler y con Sergio Busquets, está destinado a los fracasos, porque no son cobradores de penaltis y además Sarabria y Carlos Soler no juegan regular en sus equipos. Bueno, así mismo fue toda una sorpresa, aunque repito, España igual llega a tiempo extra por segunda vez consecutiva en octavos de final y vuelve a perder en penales. Ahora Marruecos tendrá esa importante tarea de enfrentar en cuartos a Portugal. Vamos a estar hablando de esta goleada de 6 por 1 de Portugal entre Suiza. ¿Cómo se vieron? Yo creo que desde el minuto 17, donde Ramos ya se despachó ese primer gol, ya se visoraba, o sea que iba a ser de un solo equipo, una goleada total. Los portugueses se vieron con muchísima resistencia física, muchísimo ataque ante Suiza. Sí, y aquí lo más importante es que Cristiano no salió de regular. Por primera vez desde el año 2004, Portugal enfrenta a una instancia decisiva sin Cristiano Ronaldo. Y yo creo que ya están demostrando que Cristiano no es el jugador determinante que era y que con esta generación joven que tiene en Portugal puede resolver. Además, un muchacho que usted lo coloca como regular en su primer partido en Copa del Mundo, ya noto un hat-trick en un partido tan importante, yo creo que se merece volver a estar de titular en el próximo partido frente a Marruecos, que sabe como favorito Portugal, pero Marruecos solamente ha permitido solamente un gol. Y ese gol fue de ellos mismos, porque fue en propia cuenta. Es decir, que sus rivales no lo han anotado todavía en el turno. Los africanos han lucido muchísimo. Decíamos que esto era, digamos, que este duelo entre España y Marruecos iba a dejar muchísimo crecer por la historia que une a ambos países. Te propongo muy rápido reflexionar sobre Brasil, que otra vez se lanza como uno de los principales candidatos en esta Copa del Mundo. En ese enfrentamiento ante Corea del Sur pasó parecido, Portugal con... O sea, una goleada de 4 por 1, igual. Desde el minuto 7 abren las posibilidades los brasileños y se mantuvieron constantemente cediendo el arco y eso, por supuesto, se tradujo en victoria. Claro, con Brasil lo comentábamos en el post-car anterior. Si Neymar entraba, iba a ser otra cara a la de Brasil. Porque a mente que anote o no anote, es un jugador referencia para los cariocas y además un jugador que te inspira dentro del campo. Una goleada donde Brasil ha jugado en esta Copa del Mundo, subió bonito ese juego colectivo y además eficiente. Porque usted puede jugar como España, que sobrepasó los 900 toques en un partido, pero no anotó. Eso no es fútbol. El fútbol es jugar bien y anotar. ¿Por qué? Si usted no anota, no puede anotar. De todos modos, Brasil ahora tiene una importante tarea contra Croacia, que recordemos que fue subcampeón en Rusia 2018, Croacia, que superó a Japón en la primera tanda de penales. No obstante, reconocer desde aquí el papel de Japón. Japón llegó tras derrotar a Alemania y a España. O sea, dilució muy bien Japón. Claro, Japón enfrentó al campeón del año 2010, que fue España. Le ganó en su último partido. Al campeón del 2014, que fue Alemania. Y al subcampeón del 2017. Es decir, que Japón tuvo una excelente Copa del Mundo. No pudo avanzar en los penales, pero dio batalla. Y bueno, sin contar que su estrella, hasta que fuese cubo, no ha estado ni por asomo a su nivel. Incluso no juega ni regular, ni hay veces ni que ponen en el terreno. Es decir, que lo de Japón es muy importante con su juego común. Y sobre todo, porque la mayoría de sus jugadores están en la Liga de Amunicía. O sea, que se fueron del Mundial, pero con una situación meritoria. Seguimos en resultados. Inglaterra se ha goleado a Senegal. 3 por 0. Y en este caso, ahora van a enfrentar a Francia, que superó a Polonia. 3 goles por 1. Vamos a comentar muy rápido por otro partido. Para mí, Inglaterra es uno de los grandes favoritos en este torneo. Ya llegó a los semifinales en el año 2018. Una victoria que se esperaba, porque Senegal no cuenta con Sadio Manet. Ajá, Manet. Lo habíamos dicho en espacios anteriores, que es un jugador estrella. Y esa generación de ingleses jóvenes, con talento, que quizás se puedan sacudir esa espina. Y por qué no estar pensando en que puedan lograr alzar la Copa del Mundo 56 años hasta la última y la primera. Fue en el año 1966. Sí, en el 66. Y hace muchísimo que tienen esa duda pendiente. Y lo que habíamos dicho era que el fútbol inglés lo tiene todo. Tiene talento, tiene equipo. Quizás le esté faltando ese extra y esa preparación psicológica ha sido lo que le ha faltado en las últimas Copas del Mundo. Muy rápido, comentarte este partido entre Francia y Polonia con dos goles de un papel que el otro de Giroud. que a propósito de Giroud se reafirmó como el máximo golaje de selección francés. O sea, un campeonato del mundo con 52 aproximadamente. Sí, sobrepasando a Dierry Henry, un jugador que quizás es menospreciado porque no es de los jugadores que usted ve y dice, no, puede anotar 50 goles. Y para que usted vea, ahora en este Mundial le han dado la posibilidad, seleccionó Benzema y ahora está como delantero centro. Ya tiene tres goles en este Mundial. No había anotado goles en el 2018 cuando lograron la victoria a Francia, pero sí hubiera marcado un en el 2014. Es decir, que tiene cuatro goles en Mundiales y sus tres participaciones. Y también otra noticia de gol fue en el partido de Argentina ante Australia. Australia que por supuesto que hizo un derroche de preparación física, algo que distingue a los australianos. Esta victoria de Argentina, dos goles por uno, un gol de Messi que a propósito había leído que había arribado al gol número 100 en su carrera deportiva y había anotado el noveno como selección de Argentina superando a Maradona que archiva 8. Pero creo que es necesario apuntar que el máximo anotador argentino en selecciones y en campeonatos del mundo en este caso es Batistuta. Y esa estadística casi siempre se obvia y se habla de que Messi superó Maradona pero el máximo es Batistuta. Creo que si Messi no falla ese penal que falló anteriormente ya hubiese igualado con Batistuta. Claro, lo que Batistuta recién batigoles es el único argentino con dos atrib en Copas del Mundo en 1994 y 1998 pero sin duda alguna nada más. Era el líder histórico con 57 goles con la selección hasta que llegó Leo Messi y bueno, todos sabemos que ya va en camino vamos a repasar muy rápido de los parejos de cuántos meses. nos vamos a lanzar a la piscina. Nos vamos a lanzar a la piscina. Vamos con Brasil Croacia que es el viernes a las 10 de la mañana. Aquí creo que Brasil sale como favorito. Aunque ojo con Croacia. Ojo con Croacia pero me parece que Brasil sale como favorito. En este caso Portugal, Argentina, Argentina, Países Bajos. Países Bajos. Aquí está muy parejo. Aquí cualquier ojo puede salir pero creo que como equipo que tenga Messi y en la forma que está sale como favorito. ligeramente favorito de la selección de la gente. Yo también le voy a la selección al vice-celeste. Sí, Portugal, Marruecos. Yo voy con Marruecos. Yo voy con Marruecos porque es que... Ha demostrado que ha sido contra todo pronóstico con la selección sorpresa en este mundial. Y que yo dije que iba a avanzar en el grupo y avanzó y le di posibilidades a España entonces tengo que seguir con Marruecos. Creo que Marruecos tiene posibilidades aunque Portugal viene como equipo súper bueno y además con una posibilidad de repetir a ver si puede lograr anotar otra posibilidad. Difícil con Marruecos pero bueno. Yo en este caso te entiendo pero sigo confiando en Portugal. Yo sé que Marruecos ha sido la revelación o sea la sorpresa pero como se han visto los portugueses en este último partido de Susa yo sigo confiando en Portugal. y si Marruecos van sería historia porque solamente Camerún en el 90 equipo africano quedó a los cuartos de final en el 2002 Senegal en el 2022 Senegal a cuartos de final y también en el 2022 Marruecos decir que sí. Ya Marruecos ha hecho historia como país ya ha hecho historia su mejor actuación había sido en el año 1986 ahora en Qatar había igualado pero ahora lo superó y ya nos quedó un pareo y caerá a Francis. Es más difícil aquí decir un favorito yo creo que es bien difícil porque Francis ha demostrado muy bien Mbappé en una excelente esta forma no solo Mbappé se dice que es el mundial de Mbappé quizás. Sí pero es que el año el mundial pasado también fue el mundial de Mbappé donde anotó cuatro goles es decir que es un jugador que cuando se pone en la camiseta de la selección lo hace muy bien yo me voy a ir por Inglaterra yo creo que este puede ser el año de Inglaterra yo creo que puede ser el año de Inglaterra en la próxima edición vamos a revisar yo lo tengo todo y Dalí está grabando aquí nuestros pronósticos para avanzar a semifinales cerrando el fútbol te propongo ya una mirada entonces a la selección de los atletas del año en Cuba en que estás de acuerdo me estabas comentando antes de iniciar la grabación consideras aceptado pero creo que lo de Andy Granda como mejor de ser masculino no tenía discusión en ese campeonato del mundo que logró el oro en Tashkent ahora me comentabas que quizás discrepabas un poco en JJ Cirilo la canonista si Cirilo tuvo un excelente año fue campeona mundial y además demostrando que está en varias copas y a ver es una de las mejores del mundo para no decir la mejor en su especialidad tanto en el C1 hasta 200 y también en ese 200 y 500 también que ella lo hace pero es que para mí Arleni Sierra Arleni fue incluida entre los 10 mejores y como la mejor atleta encontrada para mí debería ser la mejor en deporte individual claro porque es que está al máximo nivel es la única deportista que está al máximo nivel solamente Marlon Young en la Lube pero Marlon no es tan regular el boligolista el boligolista o Jesús Herrera que también también salió en el Perú también salió como más destacado en los deportes colombianos conjuntamente con el solbolista entre los más comunes con Alain Román pero aquí fíjense sabemos excelente además yo en lo personal que lo conozco y que sé lo que ha luchado Jesús para lograrlo pero aquí también podía ver quizás el caso de Marlon que tuvo una muy buena temporada si fueron Miguel Ángel López que había sido el impedido incluso el Challenger que se celebró el final de arriba pero bueno que pasa con Jesús una excelente temporada con el Chaumont en la Liga Francesa siendo uno de los mejores propuestos de esa Liga ya dio el paso a la Liga Italiana como el Perú ya se ha demostrado que partido tras partido va siendo importante y bueno además con la Selección Nacional fue el mejor en esta temporada vistiendo los colores de los cuadros yo creo que ahí sí está correcto aunque quizás también tocamos esos nombres porque son atletas que también podían estar pero yo por lo menos y súper contento porque es que hice el sacrificio que ha hecho Jesús para poder estar en la Liga de Bolívar ya Newkies Mora la normalista es la más destacada sin discusión o sea la más destacada en deportes colectivos quería muy rápido hacer un breve resumen el equipo más destacado en el Béisbol Fight yo realmente estoy muy contenta con este resultado del Béisbol Fight en la primera copa del mundo de la disciplina pero me llamó la atención que el subquince de béisbol no dijera al menos la mención la mención en este caso se le da al subquince femenino que habría no digo quinto mundial sí creo que sin duda alguna este resultado de la nutrición de la disciplina para mí fue histórico en la categoría sí pero es que también es histórico y como lo hicieron el Béisbol Fight sí pero quizás el Béisbol Fight el premio porque no se le dio ni una mención al Béisbol que es Béisbol a ver el Béisbol Fight es una modalidad del Béisbol pero o sea el subquince el Béisbol lo quedó una categoría menor sí sí muy bien creo que quizás y yo creo que en el deporte del año para mí mi opinión debió ser el Sobol el Sobol se lo dieron al Béisbol dice deporte colectivo colectivo porque qué sucede que el Béisbol sí clasificamos a la Liga de Naciones y algo histórico un resultado un resultado grande pero es que el Sobol quedó quinto lugar del mundo es decir todos sabemos que no llegaron todos a tiempo con los problemas con los vuelos que llegaron un día antes que perdieron en el noveno en el séptimo con Argentina que le ganan a Nueva Zelanda que tiene un excelente partido con Estados Unidos con Canadá yo creo que tenía que ser porque incluso las mujeres en el femenino lograron también y lograron clasificarse para mundial para centroamericanos para panamericanos lo creo por lo menos mi opinión que podía ser fácil el canotaje el canotaje porque el canotaje fue el individual y además en el evento no individual la dupla de Eric Leys y Caterine Nuevo alcanzaron esa muchacha están a un nivel altísimo y ya decimos esa va incluso yo creo que puede llegar una mención también leyeron a los clasaristas muy merecido para Cañabate que esperemos que se siga recuperando para parís 2024 si pueden hacer historia pueden hacer historia porque ahí puede haber medalla incluso puede haber un humor lo que hacen siempre hay polémica porque Cuba es un país de deporte donde es favorable para nosotros que hay excelentes deportistas y ya los contratos le van abriendo camino y van mostrándose al máximo nivel que yo creo que es lo más importante yo creo que es muy importante que se siembre el debate porque cuando hay debate es porque hay varias opciones entonces que el deporte tuvo resultados en un año típico cuando no hay o sea eventos multideportivos como el 2022 todo se va a dejar para el 2023 ahora te propongo comenzar por una de las novedades por supuesto del año que ocurrió al final la aprobación del boxeo femenino en Cuba por supuesto esto era algo que se estaba aburrando desde hace muchísimos años ahora ya se da digamos luz huelte estuvo en la conferencia de prensa y pues dijo que ya se había cubas lo había anunciado era un paso seguro este era el momento y tras realizar todas las investigaciones pertinentes digamos ya hay un plan de acción ¿qué crees? ya nuestras muchachas incluso quieren presentarse ya para los juegos centroamericanos o sea el objetivo es incorporar a la mujer y sobre todo eso que es contraproducente que el boxeo siendo digamos una potencia en nuestro país no haya tenido antes esa representación de la mujer algo que por supuesto nos va a disparar y ayudar en el medallero internacional sí yo creo que es muy importante para el movimiento deportivo cubano integrar a las mujeres al boxeo porque ya lo demostraron en las pesas en el judo en la lucha deportes de combate igual y además la mujer cubana lo que se propone lo hace y lo hace bien y con los entrenadores que tenemos sabemos que tal vez no de aquí a un año pero sí creo que ya para el 2024 cuba puede estar en la élite del mundo primero hay que pensar en el área centroamericana después en el área panamericana y después ya en la élite mundial pero era una disciplina que tenía que llegar porque estamos perdiendo medallas porque si usted no presenta atletas nunca va a obtener las medallas y ahora tiene la posibilidad además son seis divisiones mundiales y creo que van a también ser seis en las olimpiadas y ya digo aquí están todas las condiciones creadas para que la mujer logra más el bolseo de las féminas es con casco y sobre todo los medios de protección es lo que diferencia no la técnica del bolseo los fundamentos técnicos tácticos son parecidos pues está hablando de quizás de dos etapas hasta los centroamericanos y después de los centroamericanos hasta los Juegos Olímpicos quería referirme bueno retomar que el centro girando contra Barocardín va a acoger a nuestras muchachas porque la finca del Guajai todavía no tiene esas condiciones y veremos cómo pueden enfrentar este periplo en acciones concretas del 16 al 17 de diciembre va a haber un campeonato cubano donde entre 42 competidoras se van a elegir 12 de ellas 6 irán ya a los Juegos Centroamericanos y el Caribe el año que viene se va a organizar el primer campeonato nacional de boxeo femenino y también incluso la categoría 15 16 años en la JIDES va a abrir a partir del curso 2023-2024 que ya se lanzó pero existen acciones concretas para respaldar esta idea esta importante idea y un viejo en el que lo decía incluso al CIDE se agarra hace un tiempo en una entrevista que le había en un oso que igual sí, claro tiene que ser tiene que ser y además sabemos que va a ganar medalla las más dispuestas ahora mismo son las mujeres por ejemplo que practican deportes de combate las Tahuandocas que ya tienen la preparación física y lo que hiciera falta es incorporar la técnica y que también las Tahuandocas tienen también la técnica del golpeo de puños es diferente pero bueno ahí la tienen avanzando ellas necesitan incluso los guantes un poquito más grandes para que puedan amortiguar bien bueno ha sido un recorrido en materia de deporte te invito la semana próxima para estar nuevamente aquí en el punto deportivo y ojalá lleguen buenas nuevas de parte del punto de Muscle Lesión